La dolorosa confesión del negro González Oro y una profunda decepción Perdí todo, la dolorosa confesión del negro González Oro y una profunda decepción Oscar el negro González Oro es uno de los personajes más queridos del mundo de la radio. Y también es polémico. Lo que es innegable, es que está siempre vigente y que a lo largo de los años tuvo trabajos que le permitieron ganar bastante dinero. Sin embargo, habló de la pérdida y la decepción con la que se esfumaron sus millones de dólares. El mediático le dio una entrevista a la revista Pronto y contó que en su juventud tuvo un muy buen pasar económico, ya que su familia poseía empresas de distintos rubros. . Sin embargo, con el rodrigazo perdieron casi todo. . Y empezaron de nuevo, viviendo en una humilde pensión de Santelmo. . . Sin embargo, luego se volvería a encontrar con una mano adelante y una atrás. . . Y por culpa de su propio hermano. . Cuando digo todo es todo, me pagaba desde la luz del gas hasta lo que te imagines. . 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 Y que tampoco le interesa saberlo. . 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